buenas tardes vamos a ver el siguiente paso del cajero automático que ya lo tengo aquí en medio replanteado vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que se le está haciendo para que la gente no se pierda vamos a ver aquí tenemos toda la parte del programa original que como siempre nunca nunca vamos a eliminar el código entonces se le ha puesto aquí la cantidad de billetes que queremos que cargue porque porque ahora cuando empecemos a hacer pruebas aquí puede ocurrir que nos quedemos aquí sin billetes y como no vamos a ver este botón porque va a estar juntos pues nos va a dar puede dar algunos problemas etcétera etcétera entonces por eso se le ha puesto 50 esto es lo que hace esta parte por ejemplo si le pongo 60 billetes cuando yo recargue estos 60 billetes pasarán aquí vale habría 60 billetes si nosotros le decimos 500 cada vez que saquemos vale ven cada vez que le doy aquí va quitando billetes si nos quedamos sin billetes entonces nos va a despistar esto por eso es ponerle más cantidad si el 47 le arrimamos uno de 50 aquí de 500 que diga cuando vayamos ingresando vamos a ver en todo momento la cantidad que tenemos pero eso es lo que yo quiero que esté siempre lleno que siempre hay dinero para hacer ahora las pruebas vale por eso aquí esta parte 50 esto que hay aquí que ven aquí es la parte que había aquí y el es decir cuántos billetes da y de qué entonces da un billete de 500 o dos billetes de 200 esta parte se ha puesto aquí y otra cosa que quiero explicarle también es que si yo pongo aquí así vale nos lo va a dar aquí con céntimos etcétera etcétera esta parte que hay aquí de los céntimos para hacer este ejercicio no la vamos a usar por lo tanto le vamos a activar menos posible así y ahora le damos y nos lo va a dar con lo menos posible por ejemplo que hemos puesto entre 34 y así vale si le ponemos 231 213 así vale con lo menos posible si desactivamos aquí le damos aquí y nos va a hacer una cuenta y vamos si lo hace no está haciendo lo justo si aquí le ponemos 10 pero en fin yo creo que está claro la la función que sea lo menos posible que sea lo menos posible que si es por ejemplo 279 87 retiramos y aquí tenemos 279 como 87 y si desactivamos esto no lo va así vale así así no vamos a hacer la prueba con menos posible así así lo más corto posible lo menos monedas posible vale bien eso yo creo que está clara la parte esta el insertar monedas ya no es aquí está aquí habrá que bajarle un poco está un poco alto pero lo he puesto aquí y lo suyo es que esté aquí es decir yo tengo que arrimar aquí el billete 10 10 10 vale si esto lo reiniciamos si arrimamos aquí el billete de 50 vale aquí perdón hay 50 vale ahora venimos con este de 100 150 y si le decimos que no lo retire vale es decir nosotros queremos sacar 200 euros pues le tenemos que sacar no introducir vale entonces en esa cantidad no la va a poner a nuestra cuenta aquí en nuestro saldo vale eso ya lo iremos viendo poco a poco esa es la idea vale en un principio lo que vamos a dejar claro es que esta parte oculta en la parte antigua esto se va a activar y siempre nos vamos a usar el el mínimo número de moneda vale ni que decir tiene ni que decir tiene que este tipo de este tipo de formulario le será familiar porque es copiado uno de otro vale es decir este tipo de formulario es este 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 vale que es el mismo lo único que se le ha hecho es cambiar la hora por los números de cuenta el nombre el estado por el saldo el nombre por el nombre que no había que tocarlo y la lectura por el pin lo demás es todo exactamente igual los mismos botones mismo estilo etcétera etcétera lo mismo ocurre con esto esto lo mismo ocurre con el teclado numérico vale el teclado numérico también lo tenemos aquí es lo mismo exportar el teclado numérico se va copiando de uno a otro vale esta parte se añade y ya está vale vale bien y ahora otra cosa esto es tres monedas que hay aquí entonces vamos a coger como si fuera una tarjeta ahora mismo es tres monedas pero ahora le buscaré una imagen de tarjeta la imagen viene a parar a 6 por qué por qué por qué estoy utilizando el mismo código que hay aquí la misma función es decir yo cuando rime esto aquí me sale luis y si el ritmo el segundo me sale carla y si el ritmo este me sale Antonio me sale Antonio y si yo cambio aquí los nombres si yo esto lo cambio si yo por ejemplo al primero le pongo David y al segundo le pongo María y al tercero le pongo Juan si yo esto lo guardo vale cuando yo arrime aquí el 2 será María aquí y si arrimo el 1 es David así y si arrimo el 3 es Juan eso ya lo tenemos ahí medio medio replanteado ahora Juan mete su ping y cuando le de a estos botones de enter esto lo vamos a quitar estos tres porque lo vamos a poner lo más original posible cuando le de a enter pues ya accederá aquí a las opciones que correspondan que también las tengo hechas accederemos a otro panel y podremos hacer lo que ven aquí ingresar en efectivo consultar su saldo retirar saldo es una transferencia de una cuenta de Juan a la cuenta de David por ejemplo y consultar la cuenta como siempre yo empiezo el proyecto yo no sé cómo lo terminaré poquito a poco iremos viendo nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto